Mientras tanto, el plan de reconstrucción de la infraestructura médica afectada en aquella entidad tras el paso del huracán Otis contó con una inversión de más de mil millones de pesos. Lo anterior para la realización de 133 acciones en el Ips Bienestar y en el régimen ordinario del Seguro Social, informó su director general, Zoe Romero. Ya se han rehabilitado y estarán operando al 100% el 24 de diciembre. El Hospital General de Acapulco, El Quemado, el Instituto Estatal de Cancerología, el Hospital de Renacimiento, también el Ips Bienestar y la primera etapa del Hospital Regional Vicente Guerrero en las áreas de hemodiálisis, quimioterapia, urgencias y los quirófanos, además de las cinco unidades de medicina familiar del Seguro Social.